Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy horóscopo acuario del 24 al 31 de octubre de 2016 abordando la carta del mago y la regeneración ok, vamos pues amigas y amigos, acuario del 24 al 31 de octubre de 2016 pero antes de eso, debo hablarle unos aspectos astrológicos verdaderamente relevantes para esta semana, verdaderamente importantes Sol en casa 9, sembrar para ver florecer, así que tu entusiasmo personal podrás proyectarlo a otros para ver el resurgir de sus frutos Luna conjunción Júpiter, así que sentado juntos frente a frente en una mesa de un restaurante de gala bajo la luz de la vela, les permitirá sentir y ver como sus ojos brillan Plutón en casa 12, las pequeñas caídas nos pueden comenzar a enseñar a valorar la vida y la importancia del futuro que tenemos por delante ahora sí, amigas, amigos, ha llegado el momento esperado el momento de este horóscopo tan relevante del 24 al 31 de octubre de 2016, horóscopo acuario vamos pues, el mago y la regeneración el trabajo en equipo será fundamental así como un grupo de hormigas se esfuerzan para mantenerse cohesionadas así tú también podrás tener esa inteligencia lógica eso te lo certifica el mago amiga, amigo de acuario para avanzar en la vida y lograr establecer esos engranajes que te permitan desarrollar esas fortalezas para la consecución de tus objetivos especialmente todo lo vinculado con conseguir un hogar o vivienda propia esa es la regeneración amigas, amigos de acuario hoy con mucha fortaleza tenemos el fuego, el espíritu santo desciende en este momento sobre nosotros somos los ancestrales magos reunidos aquí con el poder del tarot egipcio y el tarot de Marsella hoy con mucho poder porque son dos poderes dos tarot en vivo acuario te repito el trabajo en equipo será fundamental así como un grupo de hormigas se esfuerzan para mantenerse cohesionadas así tú también podrás tener esa inteligencia lógica para avanzar en la vida esa es la carta del mago y lograr establecer los esos engranajes que te permitan desarrollar esa fortaleza para la consecución de tus objetivos especialmente todo lo vinculado con conseguir un hogar o vivienda propia eso te lo da la carta de la regeneración fin del horóscopo acuario del 24 al 31 de octubre de 2016 vamos ahora con el mensaje de la quiromancia cita textual de wikipedia la quiromancia o quiromancia es el intento cita textual de wikipedia es el intento de la adivinación a través de la lectura de las líneas de la mano el término deriva del griego que hermano y mantel la adivinación es una rama de la quirología y se centra en el estudio de las líneas y montes que se hallan en las palmas de las manos que por medio de la observación revelan supuestamente el perfil psicológico y fisiológico de una persona aunque suele ir íntimamente ligada a la adivinación y a las ciencias ocultas siempre ha existido una cierta aceptación popular comúnmente la práctica de la quiromancia se denomina leer la mano o leer las manos aunque también se conoce como echar leer o decir la buena aventura científicamente se ha considerado una pseudociencia donde históricamente se han utilizado técnicas de lectura en frío hipótesis científica desde hace algunas décadas la comunidad científica ha corroborado la existencia de diversas reacciones químicas entre genes inconexos vinculando así caracteres fenotípicos diferentes los quiromantes defienden de este modo la relación que pudiera existir entre los surcos y pliegues de las palmas de las manos con numerosos rasgos físicos y cíticos pudiendo así estudiar el perfil psicológico de una persona a través de su lectura palmar sin embargo los defensores de esta hipótesis no presentan ningún estudio de relación entre los genes que determinan las líneas de la mano actualmente desconocidos y los que determinan otros rasgos fin de la cita textual de wikipedia bien amigas amigos a la lectura a la quiromancia les sale nada más y nada menos que dos cartas verdaderamente importantes la carta una carta de la rivalidad y la carta de la torre no hay duda de que muchos hemos visto por allí personas que se colocan con un cartel diciendo que leen la mano no hay duda alguna bueno y simplemente piden una ayuda ok también está la época de los gitanos que también hay que recordar los gitanos se dedicaban a la lectura de la mano desde ya tiempos remotos hoy en día sigue vigente inclusive hay libros que se han desarrollado ciertas teorías a través de líneas centrales líneas paralelas algunas las asocian inclusive con la longitud de la vida que tan larga va a ser la vida o que tan corta va a ser la vida y los problemas que se van a tener en la vida en lo particular recuerdo un señor en un mercado que decía que leía la mano y le vio a un joven una luz que descendía desde los cielos a través de la mano logró ver esa luz algo verdaderamente importante para ese momento la quiromancia forma parte de las mancias hay que hablar de la cartomancia la quiromancia y son formas de adivinación cada uno en su rango cada uno ha sido estudiado psicológicamente Carsellón se dedicó sobre todo al estudio de la cartomancia y lo entabló lo enmarcó dentro de lo que es la psicología transpersonal excelente amigas amigos psicología transpersonal que el legado de Carsellón sigue verdaderamente vigente para nuestros tiempos y bueno nosotros humildemente hoy reuniendo dos taros en vivo para hablar de la quiromancia con la torre y por supuesto esta carta de la rivalidad ok este una carta de lucha que están presentes de mucha fuerza y muy explosiva sobre todo bueno amigas amigos antes de despedirme quiero darles el mensaje del maestro Buda para las naciones del mundo recuerden que no hay duda que las mancias seguirán vigentes sobre todo en tiempos donde la incertidumbre y la falta de planificación adecuada están marcando la pauta de la destrucción lo que ven aquí es la torre así que llegará el tiempo de las mancias donde saldrán a la palestra los antiguos las antiguas mancias los antiguos magos los egipcios los de marsella saldrán todos y bueno a decir la verdad hay que convivir con la naturaleza ya rumbo a la biomodernidad el desarrollo de sistemas androides unido con los sistemas de inteligencia artificial para planificar mejor la vida 80% naturaleza 20% tierra no nos cansaremos de decir porque al respetar la naturaleza podremos entonces nosotros renovarnos y estar más fortalecidos recuerden amigas amigos estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com el maestro Buda para las naciones del mundo este viene a traernos su mensaje de luz el está brillando en flor del otro en flor de luz y por supuesto la madre celestial hoy nos da su abrazo para fortalecernos y darnos protección recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos